Es sabido que algo de la autoestima se le juega a nuestro presidente en esto de que lo reconozcan en el mundo, que lo reconozcan además especialmente los liberales libertarios, la tribu a la cual él se esmera en defender en el mundo antes que a la Argentina y que lo reconozcan además sus colegas, algo que le está pasando cada vez menos ahora que lo critican incluso los economistas ortodoxos. Ayer en Praga al recibir un premio de un instituto liberal cuyas autoridades después desmintieron que sea legítimo porque aseguran que se los dieron antiguas autoridades que no están en este momento al frente del instituto, Milley dijo que no solo se merece ese premio sino también uno más prestigioso. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Raidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto tanto estática como intertemporal teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Es espectacular de escuchar porque lo que uno se da cuenta al escucharlo es que el tipo está alardeando, que quiere mostrar que habla en difícil, que usa tecnicismos para que los demás no entiendan y para que se fascinen con su conocimiento, algo que por lo general hace la gente que no sabe. Porque como decía Scalabrini-Ortiz, los asuntos de economía son tan sencillos que solo requieren saber sumar y restar. También se pueden complejizar luego los modelos y uno puede hacer uso de otras operaciones aritméticas, pero lo que decía Scalabrini es un buen reflejo para tener en cuenta. Si escuchás algo una vez y no lo entendés, lo volvés a escuchar y no lo entendés, lo volvés a escuchar y seguís sin entenderlo, lo más probable es que te estén cagando. Bueno, Milley lo que dijo es en realidad una burrada porque habla de que quiere maximizar funciones de producción convexas, mezcla eso con la teoría de los juegos porque dice que le van a dar el premio porque puede derivar un punto de equilibrio de esa curva no convexa con equilibrio competitivo, mezclando además lo que es una función de producción con la cantidad ideal de empresas que hay en un mercado, cosa que es una vieja discusión de los libertarios con Adam Smith. Y ahí, no aparece en este fragmentito, pero menciona el problema de los alfileres que justamente es el arranque de la riqueza de las naciones. El problema de los alfileres es algo que le discuten a Adam Smith por derecha los que no comulgan con la idea de Adam Smith de que la división del trabajo hizo más eficiente al capitalismo. Adam Smith empieza en la riqueza de las naciones contando eso, que antes el alfiler lo hacía un artesano y con suerte hacía ocho alfileres por día y que en las modernas manufacturas, como cada uno hace un cachito del alfiler, pueden producirse muchos más alfileres. No me voy a poner a discutir esta teoría, no me voy a meter en la convexitud de la función de producción o no, porque eso es precisamente lo que quiere mi ley, quedar él como un capo de algo que en definitiva está siendo para el orto, que es cuidar a la economía argentina. ¿Por qué digo que lo está haciendo para el orto? Bueno, porque los primeros datos de la economía de este hombre que se presentó como un especialista en crecimiento con y sin dinero, marcan que lejos de estar creciendo, la economía está cayendo como un piano. Ayer el INDEC dio a conocer un desplome de 5,1% en el primer trimestre con picos o más bien grandes valles de desplome de sectores como la construcción que cae en el trimestre hasta 20 puntos o sectores como la industria que también emplea mucha gente que cae 14 puntos y que en realidad esconde ese promedio de caída del 5,1% una engañifa porque cae el 5% gracias a que el agro crece violentamente más del 10% por la comparación con el primer trimestre del año pasado que fue de sequía. Sin eso la caída sería mucho más profunda. ¿Y por qué sería mucho más profunda? Porque están cayendo los dos principales motores del crecimiento de la economía que son el consumo y la inversión. El consumo en el trimestre que llegó a medir el INDEC del gobierno de Milay, que ya lleva dos trimestres, se desplomó todo lo que se había recuperado durante el gobierno del Frente de Todos luego de la caída que tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo que había recuperado el consumo durante la gestión del Frente de Todos, aún cuando terminó cayendo la economía con Sergio Massa en ese año catastrófico en el que la inflación llegó al 150%, era lo que había caído con Macri. O sea que a Milay le alcanzó un trimestre para igualar la caída del consumo que hubo con Macri en cuatro años. Y a la inversión como le fue, peor todavía. El hombre que, repito, se presenta como especialista en crecimiento con y sin dinero, que te habla de que le van a dar el premio Nobel porque con Demian Raider le están resolviendo el equilibrio intertemporal y estático de la función de producción no convexa. Y en otro discurso que hoy recordó Ernesto acá a la mañana, decía que también que estaban resolviendo y que le iban a dar un premio Nobel con Demian Raider porque estaban resolviendo el problema del palo de hockey. O sea, otra cosa, siempre hablando de tecnicismos y siempre tratando de desorientar a la audiencia con algo que, bueno, parece que sabe pero en realidad no sabe. Bueno, lo concreto, más que resolver el problema del palo de hockey o resolver el problema del equilibrio intertemporal de la garcha, es que la gente quiere que no haya más inflación pero que la economía crezca o por lo menos se mantenga. El mandato que tuvo del balotage de las elecciones fue, obviamente, hacer bajar la inflación. Ahora, hacerla bajar con una caída récord de la economía en un trimestre y con un desempleo que empieza además a asomar la cola peligrosamente en un primer trimestre en el cual recién empieza a atisbarse simplemente la suba que va a generarse por esta caída de la economía en los próximos meses, bueno, me parece que empieza a generar más preocupación. ¿Por qué lo digo? Porque lo miren las encuestas. Las encuestas marcan que la inflación está cediendo en la lista de preocupaciones del electorado, de la población y que el desempleo está aumentando. Y no es para menos, porque lo que ayer aumentó el desempleo, decía, recién es el principio, pero no es para nada desdeñable. Lo que aumentó la desocupación al 7,7% del 5,7% que había en el último trimestre de 2023, pero del 6,9% que había en el primer trimestre del año pasado, esa es la comparación que hay que hacer, primer trimestre contra primer trimestre, implica que la población ocupada se redujo en 115.000 personas. Son gente que no tiene más laburo, o sea que tiene un problema mayor que la suba de precios respecto de lo que le pasaba tres meses antes. Para peor, esto se ensañó con los jóvenes que vieron aumentar más que el promedio, los de menos de 29 años, la tasa de desocupación, y con los jefes de hogar. Los jefes de hogar tenían una desocupación del 3,8% y pasaron al 5%, un dato que destacó Luis Campos, sociólogo y especialista en mercado laboral de la CTA, que viene advirtiendo sobre los efectos del desplome de la economía sobre las plantillas de las empresas. Es una recesión para el premio Nobel, le podrían dar el premio Nobel a la recesión más rápida y más pronunciada generada en un contexto de paz, en un contexto en el cual no hay una guerra, un conflicto externo, una guerra civil, un estallido, una catástrofe natural, una epidemia, nada que lo dispare más que los desacuerdos políticos o los problemas económicos, netamente económicos, del país. Bueno, esa recesión sí que es récord y sí que se merece un premio. Y el manejo de esa economía es lo que le encomendó la población a Milley, no que lo laureen, que lo galardonen en distintos lugares del mundo con premios que solo miman su autoestima, pero no resuelven el problema económico que la gente tenía, insisto, que no nació ahora, pero que ahora es mucho peor. Pasaron cosas, con Alejandro Bercovich, en Radio Colón.